¡Suscríbete al canal! También, aparte, como en la segunda hemos dominado el partido, hemos llegado bastantes veces, pero sí es cierto que no hemos conseguido anotar el gol. Y es lo que tiene este tipo de partidos que nos va a encontrar aquí, pues así, si no metes las que tienes, ellos te van a hallar una vez y probablemente te hagan gol. ¿Contento con tu partido? Has tenido momentos, me imagino que tenías ganas de volver a ese asandillado y has tenido detalles muy buenos. Bueno, sí, era cierto que ya va a algunos partidos en los que no he estado encontrando cómodos del todo y, bueno, ha podido ser un poquito. Pero, bueno, al final yo creo que se puede haber hecho más porque, al final, el equipo no nos ha llevado los tres puntos ni siquiera uno. Pero, bueno, hay que seguir trabajando para seguir mejorando. Nos ha faltado quizás un poquito de frescura, ¿no? Para llegar a... porque se han creado oportunidades, pero decidir mejor nos ha faltado. Sí, hemos llegado varias veces, hemos generado muchísimo, pero sí que es cierto que en el último tramo, en los últimos tres cuartos, nos ha faltado. Sí que es cierto que un poquito más de determinación y, bueno, a seguir trabajando, como te he dicho, estamos centrados en el partido el fin de semana y a seguir. Y la última. Ganando a los Rangers somos primeros del grupo, es decir, que en nuestro estadio, contra los exoceses, lo tenemos ahí. Que la situación tampoco es que sea crítica. No, no, pues supuesto que no. Al final es solo que nosotros venimos a ganar todos los partidos y, bueno, al final cuando no lo consigues, sí que es cierto que está ajustado. Pero la ilusión sigue intacta, seguimos confiando en nuestro trabajo, venimos haciendo grandísimos partidos. Y ahora pensamos en el partido de Almería, pero lo siguiente es Europa League. Adiós. Adiós.